Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Martes 18 de junio 2024. Primera lectura. Primera de Reyes 21, versículo 17 al 29. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente. Esto dice el Señor. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también. Por eso, dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías, ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como a Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sallal y ayunó. Se acostaba con el sallal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado a Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, Señor, apiédate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, oh Dios salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. Evangelio. Mateo 5, versículo 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes qué se dijo? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Un saludo, queridos hermanos en Cristo. Estamos aquí un día más adorando, glorificando a nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque le amamos, porque le adoramos, porque queremos que nos escuche, queremos escuchar su palabra y queremos tener esa comunicación con nuestro Dios. Nosotros estamos necesitados del Señor. Por eso le escuchamos, por eso le buscamos, por eso le buscamos, por eso nos importa la palabra del Señor. Miramos hoy en el Antiguo Testamento, en este libro de los reyes que hemos estado mirando, cómo narran esta historia de este rey malo. ¿Cómo mató a este hombre, Nabot? Y después de que lo mató, quiso apropiarse de su tierra, de todo lo que tenía. Y el Dios que lo ve todo, manda a su mensajero a que le diga a Elías, después de que matas, robas y haces lo que quieres. Miramos aquí cómo eran las leyes en el Antiguo Testamento, o cómo eran las personas que muchas veces, pues, no respetaban las leyes. Seguimos. Se sigue haciendo todo eso. Al parecer, la muerte de nuestro Señor Jesucristo se ha olvidado. Se ha quedado atrás. Y esto duele. Porque si recordamos al inicio de la muerte de Jesucristo, cuántas personas se congregaron, se convirtieron, y dice que se juntaban a compartir el pan y a orar todos los días. Y como que se fue perdiendo, eso se fue alejando, y miren a dónde hemos llegado. Casi estamos igual que en el Antiguo Testamento. Se violan las leyes. Cada quien tiene el poder, el que él quiere tener, y hace lo que quiere, acaba, destruye, y se ve de todo en este momento. Miramos aquí cómo la esposa de este rey era muy mala. Él se dejaba llevar por lo que ella le decía. Leí antes de la historia, la leí en la Biblia, y dice que al parecer este matrimonio solamente se hizo para tramar cosas así malvadas. Pero él se dejó llevar por ella porque tenía mucha sabiduría y tenía mucha maldad. Y se juntaron, se casaron, pero no por amor, sino por maldad, para destruir, para acabar. Imaginémonos, pues, cuando se encuentran dos personas para hacer el mal, pues están sirviendo al mismo enemigo de Dios. Porque solamente lo que quieren es saciar eso que traen dentro de ellos. Por eso les dice Dios, así como estas personas murieron y hasta los perros lamian la sangre, así van a morir ustedes. Entonces, estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ya en el Evangelio, Jesucristo nos dice, les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Al venir Jesús al mundo, Él quiere acabar con todas esas leyes, con todo esos, ese odio que había. Él quiere hacer cosas diferentes, leyes nuevas, para que nosotros nos amemos, para que nosotros sintamos la presencia de Jesucristo en nuestro corazón y lo podamos palpar, al quedarse Jesús en la Santa Eucaristía, nosotros podemos sentir tan real y tan presente a Jesús. Y por eso nos invita hoy en el Evangelio a amar. Siempre Jesucristo nos enseña cómo hacerlo. Él, muriendo en la cruz, nos invita a perdonar al enemigo. Él perdonó a todos los que le mataron. Mismo en la cruz, les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí nos está demostrando cuánto nos ama. Aún a sus enemigos les ama. Por eso, nos dice así, ¿qué caso tiene amar al que me ama? Nada. Más bien, ustedes amen al que los aborrecen, a los que los odian. Ese es el mandamiento que les mando. Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y nos dice, mi Padre Celestial, que hace salir el sol y manda la lluvia para los buenos y para los malos, para los injustos y para los justos. ¿Y nosotros no podemos amar al que nos odia? Imaginémonos a Dios mirando el mundo. ¿Cuántas personas mirará haciendo el mal? De toda clase de pecados. Sin embargo, Él nos manda la lluvia, nos manda el sol, nos manda la semilla, nos manda el viento, la luna, las estrellas, para que nosotros seamos beneficiados. Él no se fija en que los malos también van a aprovechar lo que Él está mandando, porque todos somos malos de alguna manera. Entonces, todos recibimos la grandeza de Dios. Porque si solamente mandara la lluvia y el sol a los buenos, pues, ¿cuántos serán los buenos? Hoy, la palabra de Dios nos invita a perdonar, a amar, a que nos cueste aquel a quien me ha ofendido. Porque si nomás amo al que me ama, pues voy a ser correspondido y no, no me va a costar nada. Pero si yo amo al que me odia, al que habla de mí, al que me critica, al que me juzga todos los días, entonces estoy haciendo lo que Dios me dice, lo que Jesús me invita a hacer. y para terminar, y para terminar dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. que Dios nos va a hacer. si Jesús nos lo dice, es que sí se puede. Luchemos, hermanos, hagamos todo lo posible por amarnos, por perdonar, por ser diferentes, por sacar todo lo malo que traemos dentro y experimentar el amor de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude en este día y podamos cada día experimentar su gracia. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Bendito y alabado seas Cristo Jesús. Escóndenos en tus llagas, Señor. Queremos vivir allí. Queremos experimentar tu dolor y apreciar más tu sufrimiento por nosotros. Dice la palabra que tú siendo un Dios divino te hiciste siervo y tomaste un cuerpo de hombre y te hiciste servidor. Y moriste por nosotros en esa cruz y dejaste, Señor, que te hiciéramos muchas heridas muchas llagas y a través de esas llagas tú derramaste tu bendita sangre tu preciosa sangre que nos salva que nos limpia tu preciosa sangre que nos hace nuevos tu preciosa sangre que nos libera y que nos llena de tu paz que la herida de tu mano derecha me ayude a recordar todas las veces que te he ofendido todas las veces que te he fallado y arrepentirme que la herida de tu mano izquierda me ayude a perdonar a todos los que me han ofendido a todos los que me han dañado poder amar que la herida de tu costado me enseñe a amar que la herida de tu costado me enseñe a perdonar que me ayude a no juzgar a ya no pecar que me ayude a olvidar todo el pasado que el agua de tu costado me purifique que la sangre de tu costado borre mis pecados que me ayude a arrepentirme en cada momento Jesús yo quiero ser el más pequeño Señor que tus heridas me ayuden a a ser más agradecido contigo que tus heridas Señor me ayuden a a pedirte perdón por todo el dolor que te he causado por todo el dolor que te han causado mis pecados por tantas veces que te he ofendido y fallado Jesús que la herida de tu pie derecho me ayude a recordar la pasión que tú pasaste todo lo que tú sufriste tan solo por mí que la herida de tu pie izquierdo me ayude a recordar de sufrir junto contigo de morir junto contigo para vivir que la herida de tu costado que la herida de tu costado me enseña a amar que la herida de tu costado me enseña a perdonar que la herida de tu costado que la herida de tu costado que me ayude a olvidar todo el pasado que el agua de tu costado me purifique que la sangre de tu costado que la sangre de tu costado borre mis pecados que me ayude a arrepentirme en cada momento Jesús yo quiero ser el más pequeño Jesús yo quiero ser el más pequeño ayúdame a ser el más humilde Señor el más pequeño quita la soberbia que hay en mi corazón quita el orgullo Señor el amor a mí mismo la vanagloria la vanidad Señor y ayúdame a amarte más sobre todas las cosas amarte más con todo mi corazón con toda mi alma y con todo mi ser Amén que Jesucristo esté glorificado por siempre Amén